Y dice la palabra de Dios en Juan 20, 19 al 31, Jesús aparece a sus discípulos. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, dijo, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ello y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se lo perdonen, no les serán perdonados. Gracias. Gracias.